Hola, buenas tardes Paula. Qué gusto de poderte ver nuevamente y muy buenas tardes a todas las personas que se conectan desde diferentes ciudades y lugares de Colombia a nuestra emisión de Noti Señales. Como saben, para Fenascol este espacio es de suma importancia para poder hacer esta transferencia de conocimiento con toda la comunidad sorda. Como muy bien lo comentaba Paula previamente, tenemos invitados desde la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la CRC. En estos momentos la CRC se encuentra haciendo una investigación con las personas sordas acerca de el acceso a la televisión. Tal vez ustedes han visto sobre la CRC en los canales de televisión pública, cuando se hacen este tipo de cápsulas, sale ese logo de ellos, CRC, pues ellos están vigilando todo lo que tiene que ver con la televisión pública y otros aspectos de las comunicaciones. Actualmente la CRC ha hecho un convenio con una empresa de estadística que se llama Econometría y están haciendo una investigación supremamente importante, que es de suma importancia para la comunidad sorda y que requiere de su participación. Ustedes saben que muchas personas sordas han manifestado inquietudes frente a la accesibilidad de este servicio de televisión, al tener tal vez el intérprete en recuadros muy pequeños o dificultades con la subtitulación. Así que tenemos con nosotros a un comisionado de la CRC y también tenemos a dos personas representantes de Econometría con quienes vamos a hablar y les vamos a hacer unas preguntas acerca de esta investigación. Inicialmente pues voy a darle paso y presentar al doctor José Fernando Parada, comisionado de la CRC. Comisionado, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este espacio. Cuéntenos un poco más acerca de su rol en la CRC. Un saludo a ti y a Paula, a todas las personas que en este momento están viendo el programa. La ley 1978 del año 2019 modificó varias de las funciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, como lo mencionabas ahora, y una de ellas fue la creación de la sesión de contenidos a la que yo pertenezco en este momento en compañía del comisionado Ernesto Orozco. Lo que nosotros hacemos allí es parte de lo que mencionabas ahora, que son funciones de control y vigilancia de los contenidos emitidos en la televisión abierta cerrada en Colombia, y también otros temas pues que han sido regulados en su momento por la extinta Comisión Nacional de Televisión o quien ocupó su lugar después, que fue la Agencia Nacional de Televisión. Ok, bueno, muchísimas gracias comisionado, ya de una vez quisiera aprovechar que está con nosotros pues para presentar a nuestros dos invitados, invitadas más de Econometría. Tenemos con nosotros a Juan Manuel García y también a la señora Marta Isabel Gutiérrez. Como les decía, ellos son representantes de Econometría responsables de este proyecto que se está haciendo con la CRC. Bienvenido, Juan Manuel, por favor, preséntate y cuéntanos un poco más acerca de ti. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a los señales por esta invitación. Un saludo muy cordial a toda la comunidad que nos está escuchando en este momento. Soy ingeniero eléctrico con estudios de poderosa economía. Trabajo en Econometría desde hace muchísimos años, desde el milenio pasado, 1990. Y esta aproximación a esta investigación ha sido muy enriquecedora para mí. Aproximarme a la población, se va a usar, no es algo que haya tenido antes como oportunidad. Así que ha sido todo un reto y ha sido un gran aprendizaje. En lo cual agradezco a Fenascol como maestros en este camino para conocer un poco más la situación de las personas sordas y tratar de ver un poco la vida desde esos ojos distintos. Ok, perfecto. Bienvenido entonces al mundo de las personas sordas. Y pues con nosotros también está Martay Gutiérrez. Martay, por favor, preséntate y cuéntanos un poco más de ti. Buenas tardes a todos. Agradezco mucho que nos hayan invitado a este espacio. Mi nombre es Marta Isabel Gutiérrez. Soy economista. Trabajo en econometría también hace muchísimos años y pues llevamos, digamos, mucho tiempo de experiencia en desarrollo de investigaciones. Sin embargo, como lo manifiesta Juan Manuel, pues esta ha sido una experiencia muy especial que en la cual pues hemos aprendido de la mano de Fenascol. a entender, digamos, ese mundo de las personas sordas y poder realmente hacer una investigación que nos aporte para, digamos, cumplir con el objetivo de la investigación que estamos haciendo, que es recoger información pertinente para poder evaluar oportunidades de mejora en estos sistemas de acceso al servicio de televisión por parte de la población sorda. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes. Pues perfecto, muchas gracias. Empecemos entonces, pues, con la entrevista y voy con el comisionado José Fernando Parada. Quiero hacerle tres preguntas a usted, comisionado. Ahora, ¿por qué surge la necesidad de hacer, perdón, comencemos pues con usted? ¿Por qué surge la necesidad de hacer esta investigación con la comunidad sorda? La comunidad sorda todavía tiene muchas quejas sobre la inclusión o la accesibilidad, más bien, acerca de estos servicios de televisión. Entonces, ¿qué motiva a hacer esta investigación? ¿Qué los lleva a hacer a ustedes esta información? Y recordamos también que existe la resolución del 2017, esta resolución 2016. ¿Qué ha pasado después de ella? ¿Se ha cumplido totalmente? ¿Y qué va a pasar también, entonces, con la información que se va a recolectar ahora en esta encuesta? ¿Qué se hará con ella? Son esas tres preguntas. ¿Por qué surge la necesidad? ¿Cómo está la relación con la resolución 2016? Y la recolección, ¿no? Porque la comunidad sorda tiene muchas expectativas acerca del acceso a la televisión. Sí, Henry, pues nosotros desde el momento en que llegamos a la sesión, pues empezamos a cumplir aquello que determinaba la ley. Y como lo dices, pues ya en su momento la NTB había emitido una regulación, una resolución alrededor del tema del acceso de personas con discapacidad auditiva a los medios de televisión pública. El desarrollo de esa resolución, pues se ha dado desde ese año hasta hoy, ha sido compilado por nosotros también con posterioridad. Y en este momento estamos, después de la compilación normativa, en un proceso de mejora normativa. Esto es una metodología que tiene la CRC, que además es una metodología líder en innovación en Colombia, en la región, en el mundo, que se llama mejora regulatoria, a partir de otras metodologías como análisis de impacto normativo. ¿Esto qué quiere decir en palabras sencillas? Es que la regulación que nosotros emitimos, estudiamos desde su origen, incluso antes de emitirla, cuando se emite y de manera posterior, el impacto que tiene en la población que queremos favorecer, en aquellos que tienen que cumplirla, y en todo el ecosistema, en este caso el ecosistema audiovisual de televisión pública en Colombia. Entonces, la necesidad no es otra distinta, Henry, a cumplir la ley. Y la ley nos dice que nos permite y nos obliga, nos exhorta a hacer investigaciones sobre qué ha pasado con esas decisiones, qué ha pasado con esos sistemas de acceso, si esos sistemas de acceso realmente están funcionando, si son funcionales, si son eficaces, si hay una satisfacción o no del usuario final que le preocupaba a la NTB en el momento de emitir esa regulación. Entonces, esa es la razón por la que nosotros iniciamos esta investigación, precisamente para responder esa segunda pregunta que me haces con datos, o sea, no con imaginarios, con supuestos, con información distinta a la que nos puede dar esas entrevistas a profundidad a la misma población que usa estos sistemas de acceso. Y el uso no va a ser nada distinto a el uso en el medio regulatorio. Esa información que nosotros obtengamos nos dará un insumo para tomar decisiones regulatorias para ver si lo que en su momento se definió como unas necesidades normativas para favorecer ese acceso está funcionando o no, qué tan bien está funcionando, dónde está funcionando mejor, si el tema de closed caption está funcionando mejor, por ejemplo, que el tema de subtitulado o cuándo, por ejemplo, la inclusión de lengua de señas es más efectiva o no. Es decir, eso es todo lo que nosotros queremos saber, vuelvo y digo, a partir de datos para poder tomar decisiones fundadas en información real. Ok, qué importante es esto que nos está comentando, comisionado. Ojalá que esta investigación, pues que está en curso, que sigue, pueda encontrar lo que la comunidad sorda está pidiendo en frente a las mejoras que se requieren en la televisión abierta y privada, ¿no? Sobre todo cuando hablamos mucho acerca de los servicios de interpretación. Que esto queda allí documentado, ¿no? Que los servicios de interpretación muchas veces hacen el recuadro del intérprete, pero no se puede ver. Prácticamente toca hacerse al lado del televisor y utilizar una lupa para poderlo ver. Y pues muchas personas sordas, o más bien algunas personas sordas que tienen televisores grandes, de nueva tecnología, quizás lo pueden ver. Pero la gran mayoría que cuenta con televisores cotidianos, comunes y corrientes, no los pueden ver de la mejor manera. Ojalá esto pueda quedar allí en la documentación y en la investigación que se está haciendo y pues también para que se piense al momento de contratar los servicios de interpretación, ¿no? Debe ser un intérprete de calidad porque de otra manera también se estaría perdiendo el acceso a la información. Lo dejo un momento, señor comisionado. Paso entonces con nuestros representantes de Econometría porque también queremos hacerles unas preguntas. Esta pregunta va para Juan Manuel García. Ahora sí, ya que ya está en pantalla. Juan Manuel, ¿usted qué es el responsable de llevar a cabo esta investigación? Cuéntenos qué fases y qué etapas tiene esta investigación. Y también podría contarnos esta investigación que se está llevando a cabo en todo el país. ¿Cuáles son las ciudades priorizadas en este marco de estas encuestas? Por favor. Y además de eso, ¿cómo va a ser? ¿Qué tipo de investigación y qué se va a hacer con la información que se recolecta? Muy bien. Empecemos, antes de contestarte sobre las fases, recordando que el objetivo de la investigación es mirar la efectividad de los sistemas. Como es mirar la efectividad de los sistemas, tal vez el corazón en términos de fases de la investigación es el acercamiento y el poder consultar a la población con discapacidad auditiva acerca de ese nivel de efectividad que tienen los sistemas de acceso y de su satisfacción con ellas mismas. Entonces, tal vez las dos fases más importantes del corazón de esta investigación está en una encuesta que se va a aplicar a poco más de mil personas con discapacidad auditiva y unos grupos focales que vamos a desarrollar con algunas personas para profundizar en algunos temas. ¿Qué queremos saber con estas encuestas? Queremos saber cómo perciben los sistemas las personas, cómo calificar las diferentes características de los sistemas desde el punto de vista de calidad y poder al final concluir qué tan buenos son estos sistemas para que las personas puedan captar los mensajes que las programas de televisión quieren transmitir. Es decir, qué tanto funciona efectivamente para el acceso a la información de las personas con discapacidad auditiva. En el tema de los grupos focales, como mencioné hace un momento, la importancia de estos grupos focales, pues es poder profundizar en algunos aspectos. Las encuestas tienen la ventaja de que dan mucha información en cantidad de personas, entonces permiten concluir desde el punto de vista estadístico sobre algunos resultados, pero no siempre son tan buenas para explicar esos mismos resultados. Por eso, parte de la investigación comprende realizar un poco más de 20 grupos focales para hablar directamente con las personas sobre el por qué consideran una cosa de más o menos calidad o por qué perciben que el acceso a la información con un sistema o con otro es mejor o es peor. Esas son tal vez las dos etapas más importantes y donde paso a provecho para hacer una cuña es invitar a la población con discapacidad auditiva a cuando sea invitada a participar en esta investigación que participe en ella. La única manera para poder tener conclusiones ciertas es que las personas que son los mejores informantes, ustedes los oyentes de Noticeñales, den su opinión objetiva sobre estos temas para poder concluir sobre los mismos. La etapa o las diferentes etapas que llevan a estas encuestas, hay una muy interesante, muy intensa que hemos venido haciendo con Finascol y es que no queremos que esta encuesta sea como muchas encuestas, que son encuestas en español para personas con discapacidad auditiva. Queremos que sea una encuesta en lengua de señas para las personas con discapacidad auditiva. Entonces, hemos estado en un trabajo que llevamos, yo diría que poco más de un mes y que todavía nos faltan un par de semanas para tenerlo listo, para tener una encuesta ajustada realmente a la lengua de las personas con las que nos queremos. Terminada la aplicación de las encuestas, viene todo el tema de procesamiento de información que triangula, se compara con los resultados que nos dan los grupos focales, se compara con una información, con unas entrevistas que ya realizamos a los operadores de los sistemas de televisión para que nos contaran cómo ha sido esta experiencia de implementar estos sistemas, de las dificultades que ellos tienen, porque obviamente, con las monedas, las cosas tienen dos caras. Entonces, al momento de una recomendación, también hay que valorar un poco qué significa para el operador implementar diferentes cosas. Otra de las fases que hemos desarrollado es una investigación de cómo son los sistemas de acceso en 10 países del mundo para poderlos comparar con Colombia. Entonces, algunos de ellos son países de Latinoamérica, otros son países europeos, países de Norteamérica. Es decir, hemos tomado una gama de países distintos para poder mirar este tema de los sistemas de acceso y poder comparar no solo desde el punto de vista de la implementación misma de los sistemas, sino de las exigencias regulatorias que se hacen para poder direccionar un poco las recomendaciones acerca de hacia dónde podríamos avanzar. Digamos que eso en grandes rasgos, bueno, me falta una etapa que también es muy importante. es que el país cuenta con algunas encuestas como la encuesta de calidad de vida o la encuesta de uso del tiempo libre que le brinda a uno la posibilidad de comparar cómo las personas con discapacidad auditiva su relación con la televisión frente a la relación de las personas que no tienen esa discapacidad. Si ves más o ves menos televisión, en qué horario es un poco esto. Entonces, parte de lo que también estamos haciendo es esa investigación de comparación a través de esas fuentes que llamamos fuentes secundarias porque son encuestas levantadas con múltiples objetivos pero que nos sirven también para tener algunas visiones. Me preguntaba, Henry, también por las ciudades que están priorizadas. La CRC hizo una selección de ciudades que es una representación del país también. Es decir, el estudio es un estudio nacional que hará encuestas en algunas ciudades y esas ciudades son representativas de todo el país. Entonces, tenemos a Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Castagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Pasto, Villavicencio y San Andrés y Providencia y en esas ciudades, como les decía, vamos a realizar poco más de mil encuestas y cierta de 20 años. ¿Qué vamos a hacer con la información? Tal vez debería darle la palabra a Marta para que ella también me colabore un poco con los objetivos de la investigación y para no cansarnos con mi cara fea y poner la cara bonita de economía? Muchas gracias, Juan Manuel. Sí, me parece que es importante resaltar algunas cosas. Lo primero es que esta investigación que se está haciendo es una investigación que combina métodos cuantitativos como puede ser el manejo de información que procede de encuestas o de bases de datos con las técnicas cualitativas que, digamos, es información que se recoge a través de entrevistas o a través de grupos focales. Siento que esta es una fortaleza muy grande de esta investigación dado que nos permite sacar por un lado resultados que son digamos representativos estadísticamente que nos permiten hablar digamos de 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 esta comunidad de personas con discapacidad auditiva a nivel del país pero que también nos permite conocer de manera más cercana sus percepciones y sus opiniones. El estudio como lo decía Juan Manuel pues definitivamente está enfocado a mirar digamos esa esa percepción y esa pertinencia de los sistemas de acceso que están implementados en la televisión actualmente pero también queremos mirar el nivel de satisfacción de las personas con discapacidad auditiva. Esas este es un insumo que es muy importante y que a su vez va a tener las miradas digamos de otros lados de las experiencias internacionales de las opiniones también de los canales de televisión que han implementado estos sistemas y eso nos va a permitir digamos tener unos resultados que le van a dar insumos a la a la CRC para tomar decisiones digamos nosotros nuestro trabajo es como hacer el análisis de toda esa información de diferentes fuentes y sacar conclusiones y recomendaciones de cómo se pueden mejorar esos sistemas y cómo se pueden digamos poner en práctica esas opiniones y esas percepciones de las personas con discapacidad auditiva entonces eso era un poco lo que quería aclarar y nuevamente me permito hacer la invitación digamos reiterar la invitación que les hizo Juan Manuel es muy importante que si alguna de las personas que nos está escuchando es convocada para diligenciar esta encuesta o es invitada a participar en esos grupos vocales ojalá lo haga es es la forma que nosotros tenemos para recoger esas opiniones y esas percepciones de la comunidad con discapacidad auditiva entonces cerraría con esta invitación de que por favor digamos respondan la encuesta de que por favor participen en la medida en que sean convocados porque es muy importante para nosotros tener acceso a sus opiniones muchas gracias perfecto pues qué información tan importante ojalá que hacia adelante cuando ya se recopile toda esta investigación y se tenga en un documento pues sea el momento de mejorar y de que estos criterios de accesibilidad se den de la mejor manera justamente en nuestro Facebook Live ya hay varias personas que nos han dejado sus opiniones y nos están diciendo bueno los subtítulos realmente ese closed caption no lo utiliza mucho la comunidad sorda en Colombia no quiere decir que pues no sé que se pida que ya no se use que no se tenga pues porque también hay otro público objetivo como personas hipoacúsicas personas ensordecidas pero para la comunidad sorda señante pues lo que se requiere es un servicio de interpretación en lengua de señas y además de eso pues ya que están acá quisiera aprovechar para preguntarle al comisionado José Fernando Parada algo que se me pasó preguntarle previamente durante la emergencia sanitaria generada por la COVID-19 se dio ese decreto de que los canales de televisión debían tener el intérprete de lengua de señas en las emisiones de sus noticieros y se tuvo allí por dos años la comunidad sorda pues obviamente lo tuvo allí en los noticieros pero ahora que la emergencia se levantó que ya terminó la mayoría de los noticieros que habían contratado los servicios de interpretación ahora los quitaron por ejemplo RCN y Caracol son los canales privados que sí los tienen que sí siguen contando con este servicio pero si nos ponemos a mirar por ejemplo canales regionales otro tipo de noticieros o de canales de televisión ya no lo cuentan entonces sería bueno ver de qué manera esto se pudiera solventar porque pues no es algo que quede simplemente por la contingencia o la emergencia sanitaria generada por la COVID sino que es un tema de derechos y que pues se pueda ver de qué manera se hace porque la mayoría de noticieros regionales no están contando con este servicio eso es muy cierto Henry pero mira también algo interesante que encontramos nosotros acá y es el tema de la regulación también contrastada con la autorregulación nosotros como dices emitimos ese decreto de emergencia durante la emergencia sanitaria para que los canales privados también estuvieran obligados como los públicos a incluir el lenguaje de señas en aquellas noticias que tenían que ver con el COVID no solo las incluyeron en estas noticias particularmente sino pues durante toda la emisión y pasó que aunque la emergencia sanitaria ya se dio por terminada y el decreto por supuesto ya no es vigente dos de los canales pues de mayor penetración en Colombia lo mantuvieron en un ejercicio autorregulatorio que es muy interesante y que ha llamado la atención de los otros canales públicos de los canales regionales de canales locales y comunitarios donde empieza a haber también un tema importante que no lo mencionó ahora Juan Manuel y que para nosotros es fundamental conocer y es el tema de los costos nosotros estamos regulando por supuesto una industria estamos regulando un mercado y cuando decía análisis de impacto normativo me refería no solamente al impacto de la norma en el usuario sino también en quien tiene que cumplir la norma entonces algo que puede estar sucediendo ahí que podría explicar estas situaciones que probablemente para estos canales más pequeños pues el contratar una persona idónea que pueda hacer esa traducción en lengua de señas pues es mucho es mucho más complejo que tan costoso y que tan complejo queremos saberlo con números queremos verlo en la investigación queremos poder tomar una decisión que nos permita a nosotros afirmar con certeza o no que ese costo realmente es inmanejable o no para un canal o que es un tema más bien de regulación o es un tema de autorregulación pues ya la información que estamos en este momento recogiendo pues nos dirá hacia dónde podríamos ir en unas decisiones definitivas bueno muchas gracias comisionado ojalá que este tema como decía se pueda subsanar en el corto plazo porque pues la comunidad sorda sí nos ha dicho mucho a los miembros de la federación que varios de estos noticieros que contaban antes con el servicio de interpretación pues ya no lo tienen bueno pasando a otros de los comentarios que nos han dejado allí en nuestro facebook live danielo campo declara que dentro de esta resolución que se tiene de la CRC o más bien de ese documento que va a salir a partir de las entrevistas y la investigación que están haciendo generalmente lo que se hace cuando se hacen este tipo de consultas a la comunidad sorda también se traen como expertos entre comillas a intérpretes de lengua de señas así que danielo campo dice que más bien se dirijan es a las organizaciones de personas sordas la convención de los derechos de las personas con discapacidad recomienda justamente a todas las entidades de gobierno que cuando hagan esta clase de pesquisas la hagan directamente con organizaciones de personas con discapacidad con las OPDs entonces eso para tenerlo presente ¿no? y por último pues ya que los tengo acá o lo tengo acá señor comisionado aprovecharlo para preguntarle acerca de después de que se tenga este documento ya finalizado sabemos que el objetivo es la televisión y que hablamos mucho también de lo surgido durante la contingencia generada por la COVID sin embargo hay una gran evolución que se ha venido dando en las redes sociales Facebook YouTube y otras plataformas donde las entidades de carácter público están dejando allí su información hay muchas entidades que son conscientes de que este tipo de información lo hacen lo deben hacer accesible por ejemplo en este noticiero ustedes están viendo que es accesible que tiene los tres videos el video del intérprete que cuenta con la persona que está hablando y pues que en otros lugares cuando están organizando este recuadro del intérprete lo hacen muy pequeño y que esta clase de contenidos que se publican en redes sociales por ejemplo que muchos acceden a las redes sociales a través de sus dispositivos móviles si tienen un intérprete que se ve muy pequeño pues mucho peor va a ser el poderlo ver en un celular muchos la pregunta va es dirigida entonces a los contenidos digitales que se están dejando allí cómo regular esta clase de contenidos digitales y que puedan contar con el recuadro de intérprete y un recuadro apropiado Henry la pregunta de cómo regular estas plataformas digitales no sólo en el tema de acceso para personas con cualquier tipo de discapacidad sino por ejemplo en cuanto a sus contenidos emitidos que puedan de pronto afectar poblaciones vulnerables como niños niñas adolescentes la frecuencia la repetición es una pregunta que se está respondiendo el mundo desde hace unos años y que no ha sido fácil hay una cantidad de situaciones básicas técnicas neutralidad de red el hecho de que estas compañías son multinacionales y la regulación normalmente no excede las fronteras de un país entonces hemos encontrado respuestas en el mundo de la regulación Europa por ejemplo ya está muy avanzado en esa regulación de esas plataformas y lo hizo así lo hizo a través de la comunidad europea entendiendo que si estas empresas eran transnacionales probablemente la regulación también debía hacerlo y es lo que estamos tratando nosotros también de hacer en latinoamérica nosotros desde la CRC en este momento estamos presidiendo la PRAI que es la plataforma de regulación audiovisual iberoamericana y nos hemos hecho esa pregunta aunque debo aclarar acá que las funciones que tenemos nosotros en este momento dentro de la comisión no llegan a ese tipo de plataformas nos preguntamos por qué porque es como dices hacia dónde va el mundo hacia dónde van los contenidos y la regulación no debería tardar mucho en entender qué está pasando y no llegar tarde a esa nueva realidad de las pantallas que se está viviendo entonces estamos atentos a eso estamos tratando de aprender mucho del éxito de los éxitos que ha logrado la comunidad europea de lo que hemos nosotros recogido desde la PRAI desde lo que hemos visto que puede funcionar a nivel de encontrarnos y de aliarnos entidades regulatorias ciberamericanas pero en este momento te cuento pues realmente no es posible para nosotros emitir ningún tipo de regulación que cubra los contenidos emitidos en plataformas entendemos bueno es algo en lo que hay que seguir haciendo esta incidencia y en los que de seguro pues contarán con FENASCOL haciendo esta abogacía para el cambio de la legislación porque es algo muy importante que se está presentando en todo el mundo y que debe ser inclusivo para todos quisiera hacerle muchísimas más preguntas aprovechar el espacio pero realmente Noticeñales no nos da el tiempo para todo esto pero lo invito a que quizás en otra oportunidad pudiera estar con nosotros para que nos comente un poco más acerca de esta investigación y queremos comentarle también a la comunidad sorda que el próximo mes de agosto se hará una convocatoria para que se puedan responder esta clase de encuestas son más de mil encuestas que se tienen que responder así que por favor para que puedan estar pendientes responder esta encuesta acerca de cómo se han sentido frente a la accesibilidad a estos servicios de televisión a través del closed caption del recuadro con intérprete y demás y que de esta manera pues se pueda recoger un buen documento que dé cuenta de la opinión de la comunidad sorda y de esto pues como mencionaba previamente se encarga econometría nosotros como Fenas Call próximamente haremos un video para hacer esta convocatoria y que la comunidad sorda esté pendiente y pueda responder a la encuesta responder este instrumento muchas gracias a Juan Manuel a Marta Isabel al comisionado Parada muchas gracias por acompañarnos en este momento y esperamos poderlos invitar para una próxima ocasión para una próxima ocasión para una próxima ocasión a Marta Isabel